¿No escuchas? ¿No escuchas, Dani? Sí, perfecto, perfecto, no hace falta. Bueno, decíamos, loco, pasó el holocausto, muy bueno, loco, los pibes... ¿Qué parte de la cabeza, eh? La verdad que los pibes, terrible, loco, me gustó mucho. Ya vinieron los chicos de blindaje, ¿qué pasó? Estamos en el aire, Dani. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, boludo? No, le estoy pasando a la cámara. Ah, le estás pasando a la cámara, bueno. Ahí está, loco. Bueno, pasó la gente de holocausto, una banda que tiene más de 20 años, ya dijeron. Sí, sí. Más de 20 años, sí. Tiene más formación, así que bueno, estaban sonando poderosos. Así que la gente que quiere ver la repetición, se puede verlo el martes o verlo cuando después que lo subimos... Se puede suscribir, mirá, ahí, acá. Suscribite, mirá, por ahí abajo, ahí, ahí, ahí está. Apretarse el botoncito rojo y nos da su me gusta. El famoso botón colorado, como dice el dicho. El famoso botón colorado, ¿no? Bien, loco, bien. Se puede ver toda la repetición, en todos los programas, todo, así que... Las bandas que van a tocar en vivo ahora también en el programa, así que... Va llegando gente, loco. Terrible. Abrecielo un poco, ¿eh? ¿Cómo? Sí, la verdad que sí. No sé tanto, no sé. Ahí está llegando gente, así que... Un poquito, así que... Qué bajo, ¿verdad? Ya te estoy quedando sordo. Cambiarlo, mirá, tenés un montón. Adelante. Tenés para elegir. Opa. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué quiere gritar, ahí quiere gritar? No, no me escucho, no me escucho. Ahora sí me escuché, está medio raro, boludo, de verdad. Algo tocó, Gaby. No, de acá, mirá. Sí, porque hay un micrófono que no... No, acá, mirá. No funciona. Ahí está. Ahí no va, ahí no va. A ver, a ver. A ver, a ver. No se va tanto si se escucha. Sí, tampoco muy fuerte. Pero bueno, seguimos acá. Se está acomodando la gente de Inocuos. Inicuos o Inocuos. Inicuos. Como el CD de B8, el fin de los Inicuos. Como el Viesto. El último sería. Va a subir el amigo Cacho con su banda. Esto es de último momento, viste. Se bajó la gente de Remanso. Y anteriormente estaba otra banda. Ah, Bravio. Bravio, de Olavarría. El tema de Bravio no pudo viajar. No pudo viajar por el tema de las inundaciones y todas esas cosas. Así que, saludos. Sí, estuve pisteando ahí, dando vueltas con el dron. Mandé el dron para que... Con la lanza. Claro. Y Scioli al lado. Bien inspector de billeteras, loco, por ahí. Con Scioli anduve dando vueltas en la gran Argentina. En el Tastamarán. Y bueno, entonces se bajó Bravio y ahora van a tocar los chicos de Inocuos. Mirá, mirá qué personaje está ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aquí. Jorge. ¿Jorgito? Jorge, loco, que grande. Sí, lo saludé. Jorge Medina, loco. Así es, el amigo Jorge Medina. Un viejo amigo metalero, loco. Amigo de los 90. Cuando íbamos, ¿te acordás? Que íbamos a la casa de Walter, estaba él escuchando un poco de música. Decía, haciendo un poco de escapismo. Decía, rem pedo él con su moto y nosotros recién llegamos. ¿Cuántos tenemos? ¿16 años teníamos? Más o menos, más o menos. Y el loco ya estaba escuchando algo de Parper, de 8. Haciendo escapismo, decían muchachos. El amigo inspector de billeteras. Vení, cazador, vení saludable. Está pungueando por ahí. Sí, sí, está a tu cuenta. Está atrás de todo. Vení, vení, cazador, vení. A toda la gente. Bueno, loco, buenos días. Buenas tardes, perdón. Todavía no se despertó. ¿Cómo andas, loco? ¿Tú bien? Bien, loco. Acá, ¿estuviste inspeccionando un par de billeteras en el baño o no? Sí, la verdad que esta vez encontré un par de cosas generales. ¿Está todo legal? No, no, está todo bien. Bien. Suerte de nuevo, compartí esta... Una larga... Un gancho, con el tele. Una larga gira. Pasame, pasame. Una larga gira la de anoche. Sí, bastante. Sí, con ese pas a... A que tengo corte ahí. Bastante. ¿Y cómo estuvo? ¿Tuvo bueno? Bueno, muy bueno. La verdad que... ¿Qué viste, Copado? Contanos, a ver. Una banda, me gustó a Hermética, se llama Ácido Argentino. Muy buena banda. Muy buena. Súper recomendable. Sí, muy buena. Muy buena. La Hermética en vivo. Terrible. Lo recomiendo. Hay que ir a verlos. Hay que ir a verlos, invitarlos, así que... Todos. Yo nada de no los pibes, ¿te acordás, sabés? Eh, pero no. Los chivos son de, pero... Están lejitos, pero... Yo en la oeste. Bueno, más. Una nunca sabe. Pero estamos bien. Muy bueno, muy bueno. Era la... La Hermética en vivo. Qué guay. Me trajo el árbol a los 90. Te emocionaste. Te noto emocionado, mirá. Con eso te digo todo. ¿Se te cago el agrimón? Sí. Me dio un video y después la voy a subir, así que después de ocupar los hoteles. Qué grande. Buenísimo, loco. Qué grande. ¿Te vas? ¿Te vas a pasear? Sí. El día viene a buscar los puros. Ah. Dale, dale. Agárralo, agárralo. Bueno, mientras Cazador agarra sus cigarrillos. Nada, boludo, gracias a vos. Adelante, adelante. Un hermano del metal, loco. Así que, haciéndolo aguando que la feria. Así es. Vamos a subir cacho, loco. Bueno. Sí, loco. Saludar a Patos que está del otro lado ahí haciendo el aguante. Mirá, Diego nos trajo un regalo. Qué grande, Diego. Prensa de difusión. Jugó ahí, mirá. ¿Qué nos trajo ahí? Dieguito de Atroz. ¿Qué nos trajo Diego de Atroz ahí en la bolsa? Otro perro. Ah, otro salchucha. Vení, Diego. Saludá, Diego. Vení, Diego. Vení, acercate al fogón, dale. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Hola, chicos. Se estaba equipando. Sí, un poquito. Me estaba quedando de frío. Qué grande. Corrió en la cámara de vuelta. Por eso no entra Diego. A ver. A ver si tu hijo lo toca un toquecito. A ver. Ahí está. Bien ahí, bien ahí. Bien, bien ahí. Puedo trabajar así. 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 Ahora sí. Ahora está. Bueno, contanos un poco la actualidad. Bueno, Atroz sigue. A pesar de todo, a pesar de todo, se habrán enterado de los inconvenientes. Pero bueno, a Dani, mientras yo esté, la banda va a seguir. Así que tenemos como objetivo el 14 de octubre para debutar con los nuevos chicos. Con Pablo Mesa, Leandro de Morfellus y Miguel de Crucifix. Y con Jorge, siempre con Jorge. Así que estamos acá batallando como siempre. Peliéndola, como siempre. No se murió nadie. Así que estamos más vivos que nunca. Como siempre, peliéndola, loco. Sí, sí. Buenísimo, ¿no? En el camino. Así que bueno. Muy buena noticia para toda la gente que sigue Atroz, ¿no? Sí. Es muy buena noticia para toda la gente que sigue Atroz. Sí, más para mí. En un momento pensé que se me desarmaba todo, pero bueno. Se te venía el mundo abajo. Sí, sí. La verdad, contento porque prácticamente no tuve que mover un dedo. Y la gente que está ahora habló conmigo. Y bueno, están todos con ganas. Lo único que hay que hacer es remar. Estamos todos en armonía y tratar de salir adelante como siempre, loco. Próxima fecha de Atroz con la nueva formación. ¿Perdón? Próxima fecha de Atroz con la nueva formación. 14 de octubre. No escucha, Dani. Dos veces, hijo. No, yo sí escucho ahora. Él me dijo perdón. Bueno, soy un poco sordo. Mi 27 años de dismeta, el oído un poco lastimado tiene que estar. Te quema un poco el oído, sí. Mucho al aire, loco. ¿Qué te iba a decir, Diego? La gente que quiera comprar tu remera, los buzos de Atroz, ¿con quién se tiene que comunicar? Acá con Juan Cirones, ahí me dio un pedido. Tiene los compas de Atroz también para vender. Así que está acá en la feria metalera, loco. Bien ahí, loco. 100 mangos la remera y 250 el buzo que tengo yo. A mí me encanta, así que lo llevo con mucho orgullo. ¿250 o 150? La remera es 100. Terrible, loco. Es muy lindo el buzo también, ¿eh? Muy bueno. Bueno, loco, gracias por la atención. Ya me voy. No, gracias a vos. Me voy a llevar a Mitrubo a su rancho. Y bueno, está muy buena la feria. Innovador total, loco, lo de la cámara móvil. Espectacular. Está, viste el teléfono. Cada vez más nivel y bueno, estoy contento por ustedes. Seguramente Atroz se va a presentar. Es el barrio, loco. Es el barrio, loco. A full, loco. A full, yo re orgulloso. Orgulloso porque veo que se involucran y no tengo palabras, loco. Gracias, loco. Estamos en la misma sintonía, siempre en la misma lucha. Sin lucrar y bueno, sintiendo lo que sabemos hacer nosotros. Siempre dando batalla. A full. Le mando un abrazo a todos, loco. Gracias, loco. Ahí Atroz para rato, quédense tranquilos. Gracias, loco. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Diego, querido. A ver, allá veo a alguien de Egardo de blindaje. Egardo, ahí está el pelado. El pelado, vení, pelado. Se va, se va. Egar, Egar. Egar, Egar, Egar. Egar. No, no, no escucha, Egar. Bueno, seguimos, loco. Pasé la gente de Atroz. Vamos acá en vivo. Sí. Diego, ya saben los que quieren los buzos, acercan al puesto Juancito Guirón. Buzos, remeras y disco. Buzos, remeras, CD, todo lo que sea. Y bueno, ahí tenés el combo. Completito. Sí, buenísimo, loco. Si me hago más 250, más el disco, alrededor de un sueldo. Me parece que el buzo era 150. No, 250. 250. Yo pregunté allá por eso. Ah, bueno. Ah, pero te vio la cara. No, le tiramos un siguiente más. Lo estiró, viste, como es esto. Bueno, yo lo tengo 150, pero para vos, con 250. Bueno, vos te lo dejó en 250. 50, no, bueno. Así que bueno, loco. Y es un buzo que a Diego le encanta. Está. Bien. Se saca el vel y te lo vende, así, tranquilo. Unidad, unidad. 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 Ya lo puede enganchar a Edgardo, loco. A Edgardo de blindaje. Ya va a volver, ya va a volver. Bueno. No, se fue adentro. Está armando el amigo Cachito, con los inequos. Así que. Sí, 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 ya está por salir Cacho a tocar el sitio. Dentro de un ratito ya va a estar en vivo. Me estaba diciendo que va a tocar 13 temas. Bien. Un disco completo. Sí. Bien, sí, sí, bastante bien, digo. Uy, vas a quedar destruido. Ya le metí a todo el fin de semana, sí, más. Y le queda mañana todavía. Oh. Con el tema de la 9 de julio. Ah. Así que, bien. Bastante bien. Y mirá que está andando ahí, mirá lo que toco el gato. Oh. Como ves, me tocá ahí. Mirá. Está llegando, está llegando. Está llegando, está llegando. Ahí va. Gracias, Miguel. Gracias, papá. Metete, loco. Estamos en vivo. Miguelito. Mirá cómo nos atiende Cazador. Mirá. Pará. Tocame acá. Oh, Cazador. Así nos vemos. ¿Qué haces, Miguel? Epa. Eee. Boludo. Tranquilo, tranquilo. Cacho. Ah, está. Seguridad, seguridad. Sácamelo, inspector. Es una buena manera. Ahí está. No te veo, no te veo. No. No está en foco, pero bueno. ¿Qué hace, Miguel? Hasta la tele, Salud. Ah. No, paso, paso. No estoy tomando cerveza. Buenas. Gracias. Estamos tomando otra cosa. Paso. Buenas. Salud. José no discrimina. Le va a las moroches y las rubias. Es todo líquido. Lo mío de día está líquido. Feliz día, loco. Feliz día del niño para todos, loco. Para todos. Gracias. Se agradece. Sí, bueno. Vete nuevamente acá. Me gustazo, loco. Amigos de la casa. Amigos de verdad, loco. Tercera edición, loco. Y hoy vamos a sacar el niño que todos tenemos dentro. Como cuatro niños muertos tengo desde el mediodía. Olidaste. Va a nacer muerto este, me parece. Nace muerto, ¿eh? ¿Tiene? Está mal, loco. Estoy muriendo, loco. Así que bueno, loco. Estoy practicando la voz gutural. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás afuera, che? Que hace rato estamos encerrados acá y nos vemos el sol. Estaba lindo, se nubló. ¿Se nubló? Sí, pero bueno, ya está. Estamos acá adentro, estamos disfrutando la música. El lindo ambiente que hay. El lindo ambiente, ¿no? La verdad, sí, espectacular, loco. Se vuelve a replicar por séptima vez la Feria de Cacho. La verdad que la fórmula funciona. Imitamos a la gente a seguir siendo partos, o sea, que se acerquen. ¿Cómo andan los blindajes? Vénganse en un rato después. Ahora vamos a ver un rato. Bueno, Miguel, contanos un poco la actualidad. ¿En qué andás? Perdido andás. Bueno, en la actualidad mía, bueno, yo soy Miguel de Cranio Rojo y estamos haciendo temas nuevos, cosas nuevas con la banda. Estamos en pleno proceso de armado de temas, así que en cualquier momento va a haber novedades. ¿En pleno trabajo? En pleno trabajo, sí, por eso no se ve el nombre de la banda y esas cosas, porque no estamos tocando, solamente estamos dedicándonos a hacer los temas, ¿no? Esperá, de loco. Pero bueno, ya en cualquier momento vuelve de vuelta Cranio Rojo, banda poderosa, Trash Metal Nacional, loco. Así que pronto, loco, pronto van a estar ahí rockeándola de vuelta, ¿no? Sí, sí, necesito un poquito de tiempo, porque realmente lo necesito para el armado y... Buenísimo. Bueno, un gustazo, loco, poder hablar acá un rato con ustedes, son amigos de verdad y, bueno, ahora nos estaremos viendo en un ratito. Dale, loco. Un gustazo, ¿no? Dale, si hablamos un toque con los chicos del blindaje. Ahí viene la gente del blindaje. Ahí viene la gente del blindaje. Ahí viene la gente del blindaje. Ahí viene los chicos. ¿Cómo andas? Vení, vení. Adelante, adelante. Súmase, Edgar, súmase. ¿Cómo andas, amigazo? ¿Cómo andas, amigazo? ¿Cómo andas, todo bien? Agarre, 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 agarre. Ahí está. ¿Cómo andas, Eduardo? Sin miedo, Edgar. ¿Cómo andas, maestro? Acá andamos, bien, bien. Terrible voz nacional, loco, del under, blindaje, loco, animal. ¿Preparado, Eduardo? Bueno, muchísimas gracias. ¿Sale una voz hoy, loco? Bueno, en realidad... Te metieron a fuego. En realidad veníamos con una situación un poco de emergencia. Va a haber una sorpresita hoy, un poco por la edad de quien es el baterista. Pero seis temas vamos a tocar, que es lo que podemos preparar, todo de urgencia. Muy bueno, muy bueno. La banda es poner ahí los trapos, loco, y bueno. ¿Qué te parece? Defender el metal, bien ahí, loco. De eso se trata. Los clásicos van a salir, ¿no? ¿Eh? Los clásicos van a salir. ¿Alguno de los clásicos? Sí, sí, cerramos con acuchillador. ¿A vos, traidor? Alguno van a salir. Y son seis temas, que es lo que el tiempo que tuvimos en Zipa como para preparar, pero bueno. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Les mantienen todo un laburo fuerte para llegar. Bueno, se trabajó, se trabajó bastante en la semana. Se trabajó bastante en la semana. ¿Trabajando con material nuevo, Eduardo? Estamos trabajando con material nuevo. Estamos trabajando con material nuevo. En estos momentos lo que pasa es que, bueno, tuvimos una situación particular por la ida del baterista. Estamos con un baterista de emergencia. Así que estamos en la búsqueda de un baterista profesional también. Así que convoco a todos aquellos que... Está lindo. Está lindo. Sí. Está lindo del paso un poco también, ¿no? Por eso hoy estamos en una situación de emergencia. Digo que va a dar una sorpresa un poco por la edad del baterista. Porque es un... Pío de una calidad, un pío. 12 años. Bien, bien. 12 años. ¿Se lo va a poder ver detrás de la bata? Sí, 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 sí. Hoy lo van a ver, hoy lo van a ver. Lo importante es que la misma fuerza de siempre, ¿no? Que sigue la banda. No, 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 es una promesa. Es justamente el hijo de uno de los... De Miguel, ¿no? De Miguel Ángel, el guitarrista de Akásica. Que hoy, bueno, gracias a él y un poco también gracias a la buena voluntad del chico. Realmente que se prestó para eso. Y estoy trabajando a punto todos estos días para poder estar acá. Así que, bueno. Está bien. Bien. Es pleno trabajo. Sí, está bien. Me han comentado que es fan de la banda y que sabía algunos temas. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Está en la familia. Está allá. Y es de familia. Vine de familia. Hace cuatro o cinco años que conoce los temas. Conoce los temas del padre. Qué grande, loco. Así que, bueno. Hoy es el debut absoluto de él. Buenísimo. Pero está muy tranquilo. Creo que estoy más nervioso yo que esto. No me digas. Con tantos años de experiencia. Bueno, hay que salir al ruedo, ¿verdad? Así que hay que poner los trapos. Las nuevas generaciones arrasan con el metal. Así que, bueno. Hay que seguir sosteniendo al blindaje y bueno, salir a full, loco. Así que otra no nos queda. Seguro, seguro, seguro. Así que, bueno. Esperamos poder verlos. A ver dentro de un rato. La verdad que... Después de lo de Indicuos, ¿no? Tocan. Después de Indicuos. Tocan. Después de esta banda, creo. Indicuos. La banda de Cacho. La banda de Cacho tocamos nosotros, sí. Bien. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos. Está horrible, loco. A la expectativa de lo que se viene, loco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Además, hay seis temas que es lo que trabajamos, pero... Bien, con todas las fuerzas, como siempre, hay que haber... Bien trabajado. Sí, sí. Bueno, ahí va. Te dejamos tranqui. Gracias, loco. No, gracias a ustedes, chicos, eh. Gracias a ustedes. La vistaza de Gallego, Altano. A Miguel de Acásica. Bueno, vamos a esperar a los chicos de Acásica si hablamos un rato con Miguel. Están todos, eh. Van llegando a la boca. A ver, ¿no te ve? Ahí está. Ahí está. La piba. ¿Cuál de todas las pibas que hay acá? Acá, acá derecho. Acá, al lado de Cazador, al lado, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, el pelito corto, ahora. Se cortó el pelo. Ricardo. ¿Ricardo? ¿Inspector? ¿Inspector? Ricardo. Ricardo Cazador Nocturno. ¡Ricardo! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Miguel. Miguel, te estás haciendo desear, Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo andás, Tano? ¿Todo bien? Espectacular, espectacular. Ah, mirá. Tome, maestro. ¿Cómo andás, loco? Está Acásica. ¿El debut del pibe? El debut del nene con pleinaje, estilo. Terrible. Bien, bien, loco, emocionado. Se complica un poco, ¿no? Es más, no bebí nada todavía. Adrenalina pura. Qué bueno, loco. Qué bueno. Futuro, loco, lo vamos a ver. Vamos a grabar y vamos a ir a grabarlo ahí, tranquilo, arriba. Espectacular. Muchos nervios por el nene. Muchos nervios por el nene. Sabés que sí no tomé casi nada. Hacés muy mal. Está complicado, estás complicado. No, pero tenés que tocar vos después. Vos avisás porque te acompañamos. Si te sentís angustiado y querés tomar, estamos acá. Ven, loco, la ansiedad también de verlo, ¿no? Arriba del escenario. Vos sabés que estoy más ansioso. Ayer me acostaste a dormir y sabía que tocaba el nene, ¿viste? Y más de todo que se armó así medio golpe hace una semana. Que digo, bueno, tuvo hace poquito que jugó el lío con el, digamos, que se fue el batero del pinaje. Y me dió que quería perderse esto, que es una fiesta, ¿no? Terrible, claro, una refuerza. Y el nene sacó en una sesenta, se sacó un par de temitas y... Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver al nene. Qué cosa loca, ¿no? Ver al hijo tocando antes que vos. Antes que yo. Nervio. Buenísimo, loco. Felicitaciones, loco. Gracias, a todos. La verdad que deseamos lo mejor para tu hijo, para la banda y, bueno, para todo, loco. Para el metal, loco. Y gracias a ustedes que siempre están poniendo estas cosas y dándole a esto que cuesta tanto. Y haciendo difusión, no a las bandas. Pleno, pleno aguante. Gracias, Lander. Gracias, loco. Te dejamos descansar un poco. Gracias, Miguel. Nervio, nervio. Gracias, loco. Pasaba la gente, loco. Capo, saludos, loco. Llegaron los chiquitos. Llegaron los... Los bajitos llegaron, llegaron los bajitos. Seba. Ahí está Seba, mirá, el amigo Seba. Vení, Seba. Vení, Seba, acercate. Buenas. Gracias, querido. Buenas, Seba. ¿Cómo andá, Sebastián? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andá, camarazo? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal la fecha de la noche? ¿Eh? La fecha de la noche. Buenísima, la verdad, muy buena banda. Tocó Bird and Ray, The Bass, eh... Cruces que hizo a Odette, la primera, le tocó. Después tocó otra más que no me acuerdo. Una banda colombiana, que tampoco me acuerdo el nombre. La última. Bien. Pero estaba buena. Una buena experiencia, un buen número de gente también. Me dijeron que se llenó, loco. Está bueno, loco. Buenísimo, loco. Buenísimo. Sí, tranquilo. Tranquilo. Acá, como siempre. Como siempre. Pasándola bien, viste. Pasándola bien, roqueándola. Tranquilo. Como se debe. Así que, bueno. Gracias, loco. Gracias por acercarte, loco. Gracias, loco. Gracias, Seba. Gracias, Seba. Vamos a tomar más algo por ahí. Tocate la palanquita, José. Sí, lo operado está. Ahí va. Estuvimos probando sonidos iniquos. Los iniquos. Así que se me perdió Gaby. Gaby, falta sed. Y un poquito de sed. Sí, vamos. Tenemos karaoke. Si se anima. Sí, es un programa de karaoke. Vamos a hacer uno de Panamá, San Macilio, ahora. Si perdés, tenés que pagarte el contrato con tu cámara para los conductores. Estamos buscando los temas para el karaoke, así que... Estamos buscando la gente de revelación. Bueno, a punto de subir los iniquos, loco. A punto de caramelo. Bien. La verdad que se va poniendo la tarde. Sí, sí. Gente amiga. La gente que se va acercando. A poco la gente se va sumando. Van cayendo. A medida que se van levantando, vienen para acá. Y olvidate, olvidate. Mati, mañana es feriado y va a haber... Oh, está horrible. Seguramente va a haber algunas fechas. He visto algo que después te voy a contar. Te voy a contar una incidencia después. No puede que en el corte, que te vas... No vas a parar de reírte. Ah, bueno. Ya me estoy riendo. Ya te tarde. Sí te conté, pero te vas a cagar de risa. Yo ya estoy viendo la forma de colgarme de ahí arriba. Sí, lo voy a hacer. En cualquier momento, unos tragos más y te digo que... Voy a agarrar las patas, me hace un nudo cielo ahí y voy a quedar colgando. Es el matas ya, José. Quiero que te digan la conferencia de prensa, loco. Así que bueno. Bien. ¿Gabriel va por ahí? ¿Gabriel? ¿Sono por arriba de avance o no está bien? ¿Gabriel en cualquier momento va por ahí? ¿Gabriel? ¿Gabriel? ¿No se quita colgado con... ¿A vos? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se leen. Se leen. Bueno, me encontré un trabito de una famosa gaseosa corporativa. ¿No te pudo? ¿Tanto un poco de gasolina? Cero gas, cero gusto. Cero gas, cero light, cero todo. Yo digo, ¿dónde está Gabriel? Ya va a venir. Gabriel lo tendría que buscar seguramente con Cristian. Que va a andar con todos los naves. Se leen. 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 Como decíamos con Dani. Ahora que vaquero de una banda famosa. Es estrella. Se leen las mujeres. Está filmando a todos. Se leen los procedimientos de banda para tocar. Ahora, bueno, está grabando. Ahora se tiene el pelo. Nos ha dejado de lado. Nos ha dejado de lado. Lo hemos perdido acá ahí. Para ahí. Bueno, luego. Se leen. Se leen. Se leen. Se leen. Se leen. Que así estuvo hablando con eso. Se leen. Se leen a pegar una vuelta. Se leen a Colombo. Se leen a los chicos. Hace un cuarto. ¿A quién invitaron? A nosotros. A nosotros como programa. A Cuba. Ah, bien, bien. Si no, como por ahí, lo vamos a saludar. A invitarlo a charlar un rato con nosotros. Solo quería que venga mi amiguito Miguel Bidi. Es un clásico Miguel de las transmisiones. Sí, sí, sí. Es impaltable. Miguel no puede faltar acá. Si no estás en las transmisiones de una voz en vivo. Siempre. Siempre con algo en la mano. Siempre con algo en la mano. Si no estás loco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Así que si vos no estás acá, no sería la tercera vez. Pero un poquito con la voz tomada. Así que si no puedo hablar mucho, pero felicitar, bueno, como siempre, a Cacho, a Celeste, a Artillería Pesada, a ustedes, que siempre apoyan el Under. A ver, a toda la gente que está aquí, que, bueno, se cayó la caída. Un tropezón de caída. Parecía una bomba. A todos los que están aquí presentes, que siempre suma mucho, y a los puesteros que están laburando. A full. A full. Así que, bien. Seguimos luchando por el Under. Está igual. Por el Heavy, por el Rock. Ir de para adelante con todo esto, ¿no? Con los programas de radio también. Buenísimo, Loco. Así que felicitarlos a ustedes también. Gracias, Loco. Se lo dije, ¿no? Se lo dije. Bien, bien, la verdad que también un grosso, Loco, la movida Under, Midi, Loco. El padre, el padre del metal, Loco, de su nacido. El más viejo. El padre de todos. Es el padre de todos. Hay alguno más viejo acá, igual. Hay más viejo. Hay más viejo. Estamos con otro padre, se podría decir, ¿no? Estamos con uno de los padres, Loco, de una voz de delante. Un poco la influencia de todos, ¿no? Que lo supimos escuchar desde chico, Loco. Y la verdad que también nos llama, Loco. Nos quedamos un rato y disfrutamos de las bandas. Invitamos al público que se acerque también. Es temprano todavía, hay tres bandas todavía por tocar, así que los acercamos. Feliz día del niño. Yo tengo como cuatro niños envueltos de la semana pasada que me comieron. Bueno, yo me miro, miro acá a los compañeros y somos padres en todo sentido, ¿no? Bueno, chicos, gracias siempre por el lugar y un aguante a Lander también, ¿eh? Usted con su programa, con su radio, hacen mucho también. Gracias, Miguel. Así que gracias por estar. Saludos a Patito. Patito, la cabeza. Patito. Hola, 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 sí. Nos dejo en la compañía de la gente. Dale, loco. Chao. Gracias, Miguel. Gracias, Mili. Bueno, loco, enseguida los silenimos en vivo, tocando. Así es. Se arranca, Gaby. Le estábamos hablando, Gabriel. Gaby, ni los silenimos, loco. Vamos. Vamos con ellos. Gaby, ni los silenimos. Gaby, ni los silenimos. Gaby, ni los silenimos. Gaby, ni los silenimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.